Seguimos en la segunda dosis de periodista digital con un buen amigo de la casa, con Carlos Cuesta. Feliz año, Carlos. Bueno, conectamos contigo desde Libertad Digital. Te hemos leído lo que has publicado en las últimas horas en tu periódico, que tiene mucho que ver con lo que puede pasar en las primeras horas, en los primeros días, perdón, de 2024, sobre todo en un territorio muy en concreto. Hablo de Euskadi y hablo de, bueno, como bien comentabas en tu reportaje, sobre la capital vasca, sobre Vitoria. Recordamos que actualmente está siendo gobernada por el Partido Socialista por decisión del PNV, del Partido Popular, que dieron su apoyo al Partido Socialista para gobernar, a pesar de que la lista más votada fue la de E.H. Bildu. Ahora, sin embargo, después de lo que pasó recién acabado el año 2023 en Pamplona, puede que esto cambie. ¿Esto es así, Carlos? Mira, en estos momentos lo que está ocurriendo es una cosa muy sencilla, y es que Bildu ha reclamado el cumplimiento de un pacto que tenía con el Partido Socialista y que Pedro Sánchez, para no variar, mintió a todo el electorado y ocultó antes del 28M y antes, por supuesto, del 23J. Y en ese pacto, ¿qué es lo que se decía? Ese pacto cerrado por todas las fuerzas que ellos denominan progresistas, que básicamente las podríamos calificar de aquellas que van en contra de España y en contra de la Constitución, lo que decía era que la primera fuerza, según ellos, calificada como progresista que quedase en cada feudo, tenía que ser apoyada por todo el resto de esas fuerzas teóricamente progresistas para alcanzar la gobernabilidad. ¿Eso se había cumplido en Pamplona? Evidentemente no. ¿Qué ha ocurrido? Que ya se ha dado la vuelta. ¿Qué han hecho? Que se cumpla el pacto. ¿Qué es lo que está diciendo en estos momentos Arnaldo Tegui, que es el que manda en todo esto? Por cierto, condenado por pertenencia a banda asesina, a banda terrorista. Lo que ha dicho es que el pacto se cumple en todas partes. Esto es lo que acaba de ocurrir. Y en estos momentos, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Partido Socialista empieza a interiorizar ese mensaje. La noticia que publicamos lo que demuestra es que el Partido Socialista intenta buscar la coadratura del círculo. Dice, a mí como alcaldesa del Partido Socialista que no me quiten, pero acepto cogobernar con Bildu. Yo, sinceramente, viendo el hambre de poder y el hambre de fabricación de esa cosa enloquecida que él quiere crear, me refiero a Arnaldo Tegui, que se llama Euskal Herria, que, por cierto, incluiría no solamente el País Vasco, sino que incluiría fagocitar Navarra y, cuidado, incluye parte de Francia. Aquí entramos en otra derivada. De hecho, una de las partes de H. Bildu que está más activa ahora es H. Bay, que es la parte que corresponde a lo que ellos denominan, que es el País Vasco francés. Y está hiperactivo, y es hiperactivo el partido, e hiperactivo Arnaldo Tegui yendo allí a visitarlo y a darle fuerza. Y en estos momentos lo que ha dicho Tegui es, perdón, el pacto lo firmamos, nosotros hemos hecho presidente a Pedro Sánchez para que se cargue España en la Constitución y nosotros desde aquí queremos la contrapartida obvia y lógica. ¿Cuál es la contrapartida? Que les tienen que hacer o que les tienen que dar, les tienen que dar la gobernabilidad en todas las plazas donde se cumple que Bildu haya quedado como primera fuerza por encima del resto de fuerzas. ¿Eso ocurre en Vitoria? Ocurre en Vitoria. ¿Puede ocurrir en Durango? Puede ocurrir en Durango. ¿Puede ocurrir en la Diputación de Álava? También. ¿En la Diputación de Quipuzkoa? También. Es decir, lo que vamos a ver es cómo le van a ir retorciendo en esta especie de bazar permanente la posición suya de supuesto control, poder, negociación, como cada uno le quiera llamar a Pedro Sánchez para que al final acabe plasmándose la realidad. Y la realidad es que aquí no manda el PSOE ni Pedro Sánchez, manda una agenda que es la agenda ETA-RAC que está siendo plasmada por el partido heredero de ETA. Claro, esto me lleva a preguntarme una cosa, Carlos. En el ecosistema de la vida política en Euskadi, claramente ha habido un partido que siempre ha manejado todo, que es el PNV, en Vitoria, como bien señalabas, junto con el Partido Popular, le ha dado la alcaldía al Partido Socialista. Claro, entiendo que al PNV gracia, gracia, esto no le puede hacer. No le hace ninguna gracia. El pequeño problema es que esto debería haberlo pensado posiblemente antes de apadrenar aquel nauseabundo ser llamado Sabino Arana. El PNV, lo digo porque siguen todavía homenajeándolo, y es una persona que hacía chistes del estilo de, si ves a un negro ahogarse en la ría, en Bilbao, pregúntale si habla euskera, si habla euskera lo rescatas, y si no, no, porque no merece la pena ser salvado más que un español. Estas eran las gracias de Sabino Arana, un pedazo inmenso racista. Mientras que ellos sigan por esa senda, el PNV no tiene nada que hacer, porque el auténtico separatista, el más dañino para España, evidentemente lo va a identificar todo el mundo como Bildu, y no lo va a identificar como ellos. Es decir, PNV ha cometido un error de libro, tan listos, tan listos, tantas corbatas que llevan, tanto de usto, tanto de usto, podrían haberse dado cuenta de que les estaba adelantando el que movía el árbol. Que ellos recogían nueces, ya, el pequeño problema es que recogías nueces del terrorismo. Y cuando recoges nueces del terrorismo, a lo mejor resulta que el terrorista se acaba cansando de que las nueces las recojas tú. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, le han cogido por la mano, PNV no debería haber avalado la investidura de Pedro Sánchez, si hubiese querido pensar, no ya en España, que evidentemente no va a pensar nada, nunca, aquel maravilloso, lo digo ante la ironía, error de Mariano Rajoy en el que dijo es un partido leal, sensato, ¿leal a qué? ¿Cómo va a ser PNV un partido leal a España si se llama Partido Nacionalista Vasco, por amor de Dios? Pero bueno, pero si hubiese pensado en su propia supervivencia PNV, nunca jamás debería haber permitido que hubiese seguido como presidente del gobierno Pedro Sánchez, porque el pacto estrella de Pedro Sánchez no es con PNV, el pacto estrella de entendimiento de alguien que se ha convertido en un promotor y en un difusor del comunismo, evidentemente es Bildu, que es comunista, no puede ser PNV, que es un partido de fondo de derechas. O sea, han cometido un error de libro. Le han dado la gobernabilidad y el poder máximo a Pedro Sánchez, que es el aliado estrella de Bildu. Entonces, si Bildu quiere acabar con PNV y le has dado toda la fuerza a Pedro Sánchez, que es el mayor amigo de Bildu, ¿para qué va a utilizar su influencia Bildu? Pues evidentemente para que Sánchez te aniquile. Entonces, PNV va a pasar un periodo que a mí no me produce ninguna tristeza, de absoluto desierto. El pequeño problema es que ese desierto va a alimentar a Bildu. Claro, visto las cosas así desde esa perspectiva, recordemos, hay elecciones en breve, que aún no tienen fecha, pero sabemos que son en este año, en 2024, en Euskadi, en el hipotético escenario de que la gobernabilidad del País Vasco, la lenta carichas de manos de Bildu y el PNV pierda, bueno, el tesoro, pierda la joya de la corona, que es la gobernabilidad en el País Vasco, ¿cuál puede ser la reacción del Partido Nacionalista Vasco? Porque, en fin, recordemos que llevan ejerciendo, salvo excepciones, el poder en Euskadi desde 1977. Entiendo que la reacción no será precisamente tranquilita por parte del PNV, ¿no? Mira, PNV y además cualquier persona que siga la política vasca, que siga la política navarra, porque en Navarra está PNV a través de otra marca porque no consiguió entrar como PNV, la marca Gero Abay. Ahora, por cierto, Gero Abay se define como un partido ecologista, social, de izquierdas, es una cosa maravillosa, los de Sabino Arana, ¿eh? Es una cosa, pero bueno, oye, hay a cada uno con sus fobias, sus filias y sus locuras. Pero PNV, evidentemente, va a pasar a una situación en la cual se va a quedar con un problema inmenso. Lleva muchos años de poder en el País Vasco. Si te acuerdas, el caso de Miguel demostró que, evidentemente, ellos han estado tapando casos de corrupción, era un caso clavado a Gürtel, rondaba los 15 millones, de Miguel fue condenado, etcétera, etcétera. Vale, de momento tú tenías un control en un mercado muy cerrado, la prensa sacó lo justito del caso de Miguel, lo has conseguido más o menos silenciar. O sea, en el momento en el que pase, si ocurre, y se queda como primera fuerza en las elecciones, que parece que pueden ser en mayo o junio de este año recién estrenado, si pasa Bildu por delante de PNV y pasa a ganar, Bildu lo primero que va a hacer es tirar de las alfombras. Y Bildu es un partido que viene de donde viene, es un partido que tiene acogido en su seno a prácticamente 100 etarras. Es un partido que lo comanda una persona condenada por pertenencia a banda terrorista, que tiene como directivo, como uno de los máximos jefes en Sorzu, al último jefe de ETA, David Pla, que tiene como portavoz en el Congreso a una persona condenada por señalamiento y por apología del terrorismo. Esos partidos no tiran de la alfombra de una forma normal. Tiran de la alfombra, queman la alfombra y queman todo lo que hay debajo de la alfombra. Entonces, le van a sacar lo que haya hecho, que evidentemente hay casos de corrupción de PNV, y le van a sacar lo que no ha hecho y lo van a multiplicar. Y como han dejado además un tejido de prensa totalmente amamantado por el control político, cuando el control político cambie de manos, si es que, repito, consigue ser primera fuerza Bildu, pero las encuestas, cuidado, que sí que apuntan en esa dirección, lo primero que va a utilizar va a ser toda la fuerza de prensa y toda la fuerza mediática que ha dejado creada PNV contra PNV. Vamos, traducido, que a PNV le va a pasar una apisonadora proletarra por encima. Y fíjate, no se le estará mal, porque ellos han sido los primeros que han alimentado y que han pagado la gasolina de esa apisonadora proletarra, tanto que recogían nueces. El pequeño problema de esto es que al final, si ocurre eso, vamos a tener una parte de España en manos de los proletarras, con un poder inmenso para ir reventando toda la estructura constitucional. ¿Por qué? Porque son los amigos estrella de Pedro Santo. A mí me preocupa Bildu, Bildu muchísimo. ¿Me preocupa PNV? No me preocupa absolutamente nada. O sea, que les pase lo que les tiene que pasar por haber jugado con España, con el País Vasco, con sus intereses, con sus ciudadanos, que son todos españoles, por haber jugado como ha jugado al laboratorio que me cefa. Allá cada uno con su repercusión. El pequeño problema, repito, es que a mí me preocupa mucho el poder que está con Bildu. Y todo el poder que pierda PNV lo va a ganar Bildu. Oye, Carlos, para ir terminando, ¿y a nivel nacional qué crees que podría llegar a hacer el PNV? ¿Podríamos asistir a cómo dinamitan la estabilidad del gobierno central en venganzas en el caso de perder el gobierno vasco? Mira, yo del nacionalismo vasco tengo la peor de las sensaciones, impresiones, reflexiones, etc. Quiero recordar simplemente esa gloriosa y heroica, lo digo con toda la ironía, rendición en los pactos de Santoña, porque se levantaron republicanos y se entregaron a los fascistas en cuestión de unos dos minutos. No vaya a ser que al disparar las balas tuviesen que pagar algún impuesto por las balas. Yo, sinceramente, lo de los gudaris vascos, no sé muy bien qué es lo que pueden hacer, pero tienen una tradición de cobardía ampliamente asentada y muy, muy, muy justificada. No lo sé, sé lo que deberían hacer y evidentemente si quieren salvar algo de su estructura deberían efectivamente hacer lo que tú estás insinuando, que es tú me quitas el poder en el País Vasco, pues yo te quito el poder y te lo quito en la Moncloa. ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Si se sumasen con un sí a una moción de censura lanzada por los partidos constitucionalistas en el Congreso de los Diputados, nos librábamos de Pedro Sánchez al día siguiente, que iban a ser tachados de traidores. Bueno, tú mismo, de momento de lo que has sido tachado, si te borras del mapa Bildu, es de perdedor. ¿Qué prefieres ser? ¿Traidor vivo o perdedor muerto? No sé, es una reflexión que tienen que hacer ellos. Yo, sinceramente, deberían empezar a hacer lo que tienen que hacer. El pequeño problema que tiene la gente de CNV es que ellos han estado jugando a nosotros garantizamos el desarrollo y riqueza en el País Vasco. Bien, en un mercado global, te guste o no te guste España, la única forma que tienes de garantizar el desarrollo y la riqueza es estando en España, porque el que es miembro de la Unión Europea es España. Y la Unión Europea va a aceptar al País Vasco, salvo después de un año de 25 o 30 años, en los cuales tenga que pedir todo tipo de permisos y tener unanimidad en el Consejo de Estados de la Unión Europea para poder ser candidato a la entrada. Y durante todo ese tiempo se le refletirá en el futuro. Y durante todo ese tiempo la deuda la tienen que reconvertir a euscos, o como lo quieran llamar, o sabinos, o aranos, cada uno que se invente el nombre que quiera. Y durante todo ese tiempo el País Vasco quebrará. Entonces, yo no sé si son muy listos o dejan de ser muy listos. Lo que sé es que si empezaran a reflexionar un poco por egoísmo, que es lo que les ha caracterizado a lo largo de toda su historia, deberían empezar a alabar, a bendecir y a respetar la Constitución española. ¿Que no quieren sentirse patriotas? Mira, chicos, pero por lo menos no nos ataques. Porque en estos momentos la única garantía de que el País Vasco sigue adelante es España. Somos todos los españoles, que por cierto, son ellos. Pero si se diesen cuenta de eso, se darían cuenta de que lo primero que tienen que hacer es lanzarle un hack absoluto a Bildu. Y la única forma de lanzarle un hack absoluto a Bildu es lanzárselo a Pedro Sánchez, que es la cabeza visible o la puerta abierta en el fortín a un señor llamado Otero. Pues con esto nos quedamos, estaremos expectantes. Nos queda un 2024 por delante. Veo que muy entretenido para nosotros. Nos dedicamos a contar esto. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.